Grupo Cero Televisión Muy bien, la noticia de hoy es que estamos en el programa 250 y es un programa muy especial, muy especial, porque hoy se lo dedicamos a nuestro maestro Miguel Oscar Menaza, en memoria, bueno, vamos a leer algunos versos de su extensa obra, de algunos de sus libros y en recuerdo de él, nuestro director y la idea original de nuestro programa fue, por supuesto, de Menaza. Así que vamos a empezar, si os parece bien, con su poesía, qué mejor presentación. Empezamos con el libro Yo, pecador. Vale, Yo, pecador, la primera edición se publicó en Buenos Aires y lo he elegido, entre otras cosas, porque es el libro que marcó, empezó, digamos, el proceso del exilio de Menaza en 1976. Este libro es de 1975 y fue presentado en Buenos Aires. Uy, ahora se me fue el nombre del teatro. En el Teatro General San Martín. En el Teatro, sí, exactamente. De Buenos Aires. Con la asistencia de 1200 personas y con gente de la AAA custodiando en el acto. Bueno, custodiando entre comillas. Vamos a empezar leyendo el prólogo que escribió Menaza, que está en las cuatro ediciones que se han hecho de este libro. Prólogo 3 Partir por los caminos donde anidan los corazones que saben del amor. La poesía nos acompaña y nos acompañan aquellos amigos dulces, como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera. Águilas marinas y dorados cóndores guían nuestro paso. Llevamos con nosotros la lepra. El que no se contagia, ciega su ser frente al escándalo de la carne. Legendarios sodres de vino nos esperan para saciar la sed. Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos y se deslizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen los orígenes. En ese lugar, la luz de las estrellas es insuficiente. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Buscamos el sol, nuestro destino, la palabra. Además, con la emoción en la voz es más bonito, Olga, ¿eh? Vale. Bueno, yo creo que me pasé a ti. Consejo uno. No te detengas. Lo que nada lo puede, lo podrá tu amor. Lo que no puede tu amor, lo podrá tu deseo. Y si tu amor y tu deseo no pueden, el estallido debe haberse producido seguramente en tu corazón, en tu cabeza. Repliégate, húndete en el mar. Arte poético. ¿Está ahí, está señalado? Vale. Arte poético. Estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premura sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de sedas salvajes y pieles naturales. Alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se dirán de costado. Ya caerán. El hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por altoparlantes. Nos mostrarán por televisión, en circuito cerrado, los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro. Intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es... Esperar el sol. Seguimos con otro libro. Vamos a poner un vídeo de menaza, si os parece bien. Sí, perfecto. Que nos acompaña. Vamos a ello. Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre. Pero, un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras, unas contra otras. Águila voraz, águila voraz, en medio de las cumbres, y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre que se deja llevar, por sus palabras, no puede ser embalsamado. Un hombre que canta desesperadamente el porvenir, brújula atascada. En una dirección, siempre diferente, no tiene norte. No hay altura que sobrepase mis últimas palabras. Escribo y lo sé, el viento me llevará lejos de mí. Alguien tocará mi voz, en algún campo de batalla, y alguna tarde espléndida morirá por mí. Me esfuerzo a comprender, y el hombre es inasible. Se pudre, y no se pudre, muere, y canta a la vez. Se deja volar, y para caer pesadamente, corta sus alas. Vértigo de luz, el hombre, un perfume, una música a punto de olvidarse. Abro la boca, y en un bostez universal, aspiro profundamente tu cuerpo, y salto por los aires. Hombre, ave solitaria, minúscula y grandiosa, vuelo tembloroso, el último vals. Bravo, qué bueno. Muy bien. Seguimos, seguimos de la mano de Menasa. ¿A dónde vamos? ¿Seguimos con ese libro, con Yopo Cador? ¿Qué es lo que nos ha dado? No se se escucha, ¿eh? Certidumbre. Puedo ponerme triste por aquello que nos diferencia y aquello que nos une. Me identifico, soy un hombre del sur. Parado, los vientos cálidos pasan por mi cabeza y los fríos por mis pies. Mis genitales miran hacia Oriente, donde nació mi padre, donde crecen los linos, donde el amor me dicen, y los ríos son parecidos en el color y la frescura. Conozco de los pasos hacia adelante y de los pasos hacia atrás, de las peligrosas caídas y de los saltos hacia el cielo. Tengo ciertas costumbres extranjeras en mi país. Hago el amor y sueño. Manifiesto. Albatros, albatros celestiales, cantores de mis penas, sufro porque no conozco el África negra, porque nunca vi brillar en la espesura de la niebla, diamantes o rubíes o flores escarlatas. Sufro por el dolor de las mujeres, completando su ser en mi mirada, por mis hermanos muertos, de los que solo cuatro murieron en la guerra. El resto murió al amanecer, de tanto hacer la paz por las cantinas sucias, empolvadas de mierda o de los suaves olores del orín. Me place mirar a las mujeres, me place en las llanuras, allí donde mi amada, botranca azul, tiende definitivamente su cuerpo al viento y sacia su sed. Amo hierbas y especies orientales, cálidos aromas que no diré que me recuerdan precisamente mi infancia, pero sí la infancia de mi padre. Infancia de los cuentos, donde siempre hay un sabio bajo forma de niño, de loco o de cantor. Porque no quiero que me devuelvan regalos, ni ninguna de las fortunas concebidas. Porque quiero leer tranquilamente en el balcón de mi casa mis poemas. Besar tranquilamente los senos de mi mujer en las cuatro estaciones del año. Porque de nada me separo y a nada me adhiero. Porque cada movimiento será, sin lugar a dudas, un movimiento completo que gozará de incompletud para que no le sea preciso detenerse. Porque cada vida será, porque cada vida será, porque en el principio fue la muerte y será completa e infinita hasta morir. Porque buscar, buscar eternamente no carece de nada. Tengo y lo sé, esa es la verdad. Fantástico, nos vamos ahora, viajamos un poco en el tiempo y nos vamos al libro Salto mortal. Bueno. ¿De qué año es ese libro? ZARPAR 1 Tengo en mi piel todo el murmullo de mis años. Primera y última verdad, cálida sorpresa. Certera combinación donde mi nombre nombra el fin del otoño, el fin de los ocasos. Altas fragancias vienen desde el mar. Anuncio, porque anuncian la muerte del pasado. Todo es un cielo azul, todo y mañana. Sé de la sin razón de amar a los muertos y del oscuro drama de las flores en la ciudad oculta por el mar. Mujeres y delirios, sé del amor. Dos. Navegante feroz, entierro mi tesoro en el mar, voy a la deriva. Soy el puro deseo. Amante del destierro, ciudadano del espacio abierto en mi mirada cuando gobierna el mar. Mi Dios son las palabras que pronuncio cuando hago el amor. Nada me falta, poseo del mundo los días por venir. El que perfora las opacas montañas y abre con su cuerpo un nuevo espacio hacia la luz, el hombre que hizo del sol una palabra y su destino. Atléticos soldados del pasado, desprecio vuestros muertos. Dispongo de no sé qué saber acerca de la nada. Ella calma mi sed. Ella es fuego voraz, destructora e inefable de todos los destinos. Cuando miro la tierra, el rugido feroz de la serpiente blanca que anida en mis entrañas anuncia que de los volcanes furia y deseo, hirviente lava por doquier. Tiembla el océano, muje como una vaca triste, cuando mi sed por ella se detiene en mis ojos. Golpes de viento del destino en el rostro, desvían en el comienzo del invierno mi mirada. Soy, deben saber entre nosotros, el que gobierna el tiempo y el espacio. Y ahí, otro. Y los demonios de la verdad anunciaron la muerte. Temo a lo más superfluo. No tener una casa, no tener pan, ausencias. Temo ser todo por venir. Temo el olvido. Andá y matá. Extrañas palabras en el oído del que iba a morir. Andá y matá. Y dónde tomaría la fuerza el moribundo. Mis armas, estas pequeñas, amadas palabras juntadas al azar. Quiero que mi escritura sea plena y serena, llena de suciedad y lágrimas. Quiero que mi poesía sea todo el poder. Agradezco esta experiencia de libertad donde las raíces, las verdaderas raíces, siempre estarán en otro sitio. Dolor, porque un hombre solo se va volviendo triste. Y un hombre triste no puede con las escenas de la muerte. Allí, donde tiemblan las argollas marinas, tiembla el horizonte. Vengo de la tierra donde la mierda crece silenciosa entre las más bellas flores. Traigo conmigo un corazón tocado por el océano, oceánico rumor de la muerte. Dirán de mí, seguramente, que vengo de un país donde la guerra tiene sus cantores. Escribo con la ilusión de escribir. No envejezco. Mi rostro en el espejo se ve igual a días anteriores. Y si esto me pasa, es la locura que sea. La llevaré conmigo a todas partes. No faltará quien diga que ella es mi querida. No faltará quien diga que ella será mi destrucción. Y, sin embargo, mirarme en el espejo me hace bien. En ese gesto canta mi soledad. Soy, en verdad, entre esta gente, el que se me parece. Soy un escritor y me alegra saberlo. Tengo la obligación. Tengo el derecho de decirlo todo. Sarpar dos. Amantes de la delicadeza, hundid junto conmigo vuestras garras atlánticas en el cuerpo de la bella que acaba de morir. Dejo el mar. Construyo en la clara meseta, por encima de todos los niveles, la casa del poeta. Pequeña y cálida torre donde la mierda y los espantos, azules pájaros, reclaman el privilegio sobre el siglo. Pequeño siglo evanescente, habrá, te lo prometo, en el final de tus finales, un pequeño hombrecito de palabras, una pequeña ley, una pequeña oscuridad total. El hombre del principio nacerá de las sombras. 17 de octubre de 1976 Un cielo gris, un cielo pomposamente gris. Gardel canta como nunca. Te dije, lo recuerdo, la libertad no existe. El hombre está enfermo de libertad. Y en verdad, yo no entendí lo que te dije. Te dije, lo recuerdo, que un hombre era capaz de morir para que alguien lo amara. Cuando te mataron, sentí que nunca había amado a nadie como vos. Luciérnaga, embanderada con la muerte por su miedo a vivir. Yo lo sé. El frío del pacífico te hizo temblar como a una mujer. Temblaste como tiemblan los pájaros de octubre, un niño en desoladas estaciones. A veces me imagino que para sorprenderme eras capaz de resucitar. No, me sorprenderás. Ya lo pensé. Más, pensé que si quiero, puedo crearte nuevamente. 12 de octubre de 1492, puerto de Cádiz. Hoy desembarcamos, después de 50 días de navegación a la deriva. Los nativos parecen oscos y distantes. La ciudad está vacía. Oh, las palabras. En tierra firme todo es diferente. Una cierta incertidumbre frente a la arrogancia de los terrestres hace que se note que somos grandes marineros. Mantener nuestra clandestividad se hará difícil. Hablamos la misma lengua que los nativos y, sin embargo, en mis mejores soldados anida la duda. Una jubilosa y furiosa duda acerca de todo. Acerca del cuerpo y la palabra y todas sus endemoniadas posibles combinaciones. Canta la vida entre mis manos. Los nativos desconfían de nosotros. Nosotros desconfiamos de los nativos. Naves indestructibles. Extraño vuestros deliciosos delirios. Amo del recuerdo vuestros estallidos. Vuestra maravillosa crueldad. 29 de octubre de 1976. Madrid. Espero con paciencia que la vida ocurra. El estilo oriental me cae bien. Todo es lento en un pueblo donde la civilización ha hecho sus estragos. Mis días no tienen tus historias. Tienen una ventana, una ciudad. Tontos recuerdos de sangre y ausencia de palabras. Instalado en la vejez, pienso que los padres, los verdaderos padres, no mueren. Ellos son sus palabras. Todo pasado que no se transforme en escritura será vano perfume nocturno. Escribir de la lenta y tediosa vida me resulta difícil. Cantando, contando tercamente el dinero, sintiendo que esta vez no podré. Todo estaba preparado antes que yo llegara. Y sin embargo, no se podrán desentender de alguien que tanto los conoce. Soy, le digo a ella en una carta, el antropólogo de la sociedad contemporánea. Comida y esas cosas creo que tendré. Vivo entre ellos. Mando mis hijos a sus escuelas. Estoy bien. Solo me interesa la vejez, los mecanismos de la muerte. 30 de octubre de 1976. Madrid. Querido. Paso los días como corresponde a un hombre de mi edad. Lentamente. No miro ni atrás ni adelante. En verdad, no miro a ningún lado. Todo está con nosotros. Y sin embargo, tengo la enfermedad del recuerdo. Extraño. Me gusta. Me hace bien quedarme en mi casa escribiendo. La gente que vive conmigo me lo permite. Les he explicado que soy un gran escritor. Escribir, querido, se me aparece ahora claramente. No es un vicio o cosa parecida. Es un trabajo. Es decir, un mandato social. Extraño esas charlas donde parecíamos dos hombres grandes. Recuerdo tus historias europeas. A veces necesitaría al lado mío un hombre de mundo como vos. Morir es indecente. 6 de noviembre de 1976, Madrid. Una mezcla del azar trajo hasta nosotros el enjambre de sueños. Dulce, dueña de la imaginación. La torpeza de mis movimientos es indescriptible. Me pregunto si el sexo es lo antiguo o si estamos bajo los efectos de una exuberante represión. No padezco de estallidos. No deseo volver. Y sin drogas y sin sexo. ¿Dónde quiere usted, señor Menaza, llevar la sociedad? Vamos a preguntar la amenaza. Envuelto en las brumas del tedioso vivir, solo la poesía me acompaña. Cuando voy por la vida, suele asombrarse de mi soledad. Le digo que no importa. En su presencia el mundo se detiene para mí. El oro brilla para mí. Las mujeres más altas bailan para mí. Los pájaros más nocturnos de mi sueño. Envuelto en los poderosos ruidos de la máquina, solo su voz humana me acompaña. Cuando hacemos el amor, ella me reprocha amarla como si fuera única. Le digo que no importa. En su presencia el mundo detenido en mis manos se abre para mí. Lo múltiple se abre para mí. Añejas pasiones y amores venideros, delirios y mujeres se abren para mí. Diosas enamoradas y además, belleza embrutecida. El aire se abre para mí. Los espacios abiertos donde nuestro gran sol es una estrella más. Envuelto en las sutiles marañas del poder, toda la vida es ella. Cuando ella me encuentra en esa encrucijada donde yo mismo soy el amante de la muerte, ella baila desnuda para mí. Y desnuda, despojada también del amor, dispara sobre mí para que no muera un millón de palabras en libertad. Le digo que no importa. En su presencia danzarina, la muerte deja de brillar. Tiemblan los cementerios, se abren los corazones profundos de la tierra. La vida nace por doquier, el frenesí, el color, vértigo, duda. Danza de la alegría sin escrúpulos. Alegría en plena libertad. Muerte, muerte, el amor, el amor. Muy bien, Mariana. Muy bien, aficiona. ¿Venimos por el próximo libro? Sí. Sí, me parece que sí. Seguía con tanto mortal. Creo que seguimos. Y vendría el libro La patria del poeta, que es un libro publicado en el año 1991. De acuerdo, es esta portada con la propia letra del poeta. A su disposición todos los libros, por supuesto, en la editorial Grupo Cero. Pues vamos a leer la selección que he hecho para ustedes. Empieza con una dedicatoria. Al siglo XX, in memoriam. Fin de siglo. Te muerdo las entrañas. Arranco una a una tus vísceras. Pongo a tus filósofos en formol para que tu estupidez tenga su museo. Inyecto en tu garganta reventada venenos de luces y palabras rotas. Acreciento el castigo sobre tus ojos ciegos. No te veo morir. Te abandono. Es un libro que se publicó después de otro libro de poesía que se llama Un argentino en España, del 87. En ese mismo año también publica poemas y cartas a mi amante, loca, joven, poeta y psicoanalista. También en el 88, perdón, publica uno de sus grandes poemas que se llama El verdadero viaje. Y este libro se compone de siete secciones. Cifras del ser, nacimiento del poeta, la vida del poeta, la patria del poeta, murmuraciones del poeta, el adiós del poeta y predicciones de dormir. Algunos de los poemas de este libro, o bastantes, han sido musicados por los cantantes del Grupo Cero. Por ejemplo, este poema que se llama Menos uno y que está dedicado a su padre. Cuando morías, aún vivía encadenado y casi muero contigo entre cadenas. Después fui levantando la cabeza y un lazo de tristeza nos unía. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Recuerdo tus ojos a mi edad, llenos de fe, con el brillo de quien espera de la vida todo, el mundo, la familia, tus hijos por doquier. Te veo camilando, solo como una roca, mi destino. En medio de tus cabilaciones, alto y fragante, con aquellos aromas del humo y del jazmín, breves relatos de tu infancia. Alopando ciego en tus ambiciones, descubrí el universo. Busqué entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo era luz. Palabras de tus palabras. Sigo soñando el cuento aquel donde todo era amor. aferrado a tu manera de decir las cosas, guardo silencio. Oema cero. Oema cero. En Madrid aprendí a mirar el cielo. Contra la roca seca, meseta árida, encontré mis límites. Supe decir que no todas las veces, como un enamorado, alguien dispuesto a todo por permanecer. Recordé a mi madre tantas veces, recordé a mi padre tantas veces, recordé a mis hermanos. Fui una herida sangrante. El odio hizo de mí lo que quiso. Y como tampoco podía vivir, tracé con mi ignorancia nuevos caminos. ¿Quién es quién en esta meseta desolada? ¿Quién el último vestigio de la pureza? ¿Quién el último vestigio? Perdón. ¿Quién capaz de soportar el rumbo de un poema? Dejé mis manos tendidas al sol y descendieron por ellas aquellas pequeñas estrellas marinas, anunciando para el hombre que me tocaba ser como destino la palabra. Después partí mi vida en dos. Fui el ángel exterminador y la locura, magnífica locura, me olvidé de todo, del tango, de vos. Otro de sus de sus poemas emblemáticos arte poética. Poesía, lo sé, mientras te escribo dejo de vivir. Entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios, mis vicios burgueses y aún antes de penetrar tu cuerpo tapiz enamorado, abandono mi forma de vivir, miserias, locuras, ondas, pasiones negras, mi manera de ser. Vacío de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta soledad, invisible y abierto, permeable a los misterios de tu voz. intento, rasgos sonoros sobre la piel del mundo, la piel de la muerte, la piel de todas las cosas, poesía, sobre tu piel, rasgos sonoros, esquirlas apasionadas, imborrables, astillas de mi nombre. Y este es el himno internacional de la poesía que canta muy bien Virginia Valdominos acompañada del colo de los ángeles negros. Vamos a leer La patria del poeta. Uno, voluptuosa semilla, aquí me emplanto y creceré y aquí echaré raíces y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Decreto a la reseca meseta castellana la patria del poeta. Arrancaré perfumes de tus rocas como de flores de la estación del sur y alguien dirá antes de los colores del poeta vos serás gris y yo recordaré haberte pintado los labios con mi nombre sobre el verde aroma del limón caballo de los astros indio de luz cobre rasgado por el oxígeno vital mi poesía pulmón del universo líquenes cenagosos y alforjas repletas de manzanas detenidas en el tiempo del frescor inmensidad verde de infinito sesgo del sol entre las cejas del profundo mar atlántico silvestre no veis que soy el que os saluda desde más allá de las altas cumbres más allá de los oscuros cielos de Dios desde la profunda galaxia de lo verde meteórica expansión del arco iris soy un color que ya no tiene el blanco de la pequeña pureza inmaculada ni el manto negro de la muerte desolada ni los ojos sangrantes del rubí soy del celeste cosmos y del sol la conjunción marítima y alada mi voz es el rasguido de la guitarra astral mi canto es el sonido gutural del tiempo canto y estallo cada vez y cada vez me desintegro pierdo mi ser entre fragmentos y en ese vacío de nada y de color porque ya no seré recorro los espacios infinitos montado en verde luz pradero de los cielos pampa tendida en las alturas y hay otro apartado muy interesante que se llama murmuraciones del poeta y como el poeta nos enseña tantas cosas nos dice no sólo se vive de escribir poesía una que otra mirada al destino siempre hace bien darse cuenta que la cultura resucita a sus muertos contra lo que nace y también por las dudas nací antes de tiempo lo que deseo me lo darán dentro de unos siglos soy un poeta sin padre y sin madre y no quiero ingresar en ninguna cultura porque fuera de mí la cultura repite viejos vicios canciones olvidadas antiguas no sólo no les pasó el psicoanálisis tampoco les pasó la bomba atómica hongo mutilador me deformo al compás de tus radiaciones y en esa mutación se transforma conmigo la poesía deformidad para ella también la sublime abro su pecho y en medio de su blancura estúpida hago estallar una canción de sangre y de petróleo humedecido por el llanto de mil generaciones y no habrá forma que soporte semejante grito tengan cuidado las academias ha llegado el poeta y esta vez el poeta no es un niño desolado que solitario e indefenso busca almas gemelas y escribe poesías porque si no esta vez el poeta tiene claramente odio en su mirada en su mirada tiene ejércitos hombres mujeres millones de palabras en cualquier dirección fuera de toda enciclopedia de noche tumultuosas estrellas como ideas se fragmentan por ser los sentimientos quedan arrinconados maltrechos todo es grandeza puma poeta de la noche descifro mi propio epitafio murió porque murió era una londra vestigios de una raza fue la piedra y el viento sonora voz arpegios de lo humano entre los soles soy no soy la triste flor que se derrama frente al fuego fruto maduro y sin embargo simiente poderosa muero y me reproduzco y a la vez danzo con pases cósmicos ruidos como de bronces haciéndose pedazos perfiles del tiempo donde mi saber alcanza la dimensión de la carne ubre maligna contagiada de las peores libertades carne de la poesía y en esa ráfaga sin dimensiones primer bajido del hombre contra su propia razón de matar contra su propia razón de vivir grito gutural y deforme contra la propia garganta de la muerte el hombre a sus anchas no se deja morir no se deja medir sin Dios combinando todas las palabras sin encontrarlo librado a su propia suerte a caballo de la poesía sobre los sentidos buscando nuevos horizontes y en el encuentro con lo nuevo la plenitud es el orden de todas las cosas porque lo nuevo cuando tiene la presencia de ser calma la sed y el hambre y los deseos y no se detiene cuando se ensombrecen los rostros más bellos porque la belleza es su movimiento y en ese devenir enloquecido antes de envejecer deja su luz entre las sombras esos días se descansa se come pan se beben naranjas heladas y se sueña la poesía esos días lo puede todo embosacharnos de naranjas heladas hasta que nuestro cuerpo tenga el color de los frutos maduros y las piedras hablen y las gaviotas se hundan silenciosamente el enmar y cuando lo nuevo es inasible poesía por haber tejido su ser entre tus mallas y cuando las ambiciones de lo nuevo son infinitas por haber surgido invisible de tu ser invisible deja también cuando desaparece hombre y a la vez felino de la noche sobre las gumbaporosas pieles de su paso deforme por la vida huella feroz indeleble desgarro multiforme en tu belleza única monstruosidad crecida al amparo de tus senos nevados fuera del alcance de tus límites silvestre y desmedido origen de mi canto tu piel arrancada de soledad y todavía bella bueno en la revista irá alguno más son grandes poetas en el poeta nos vamos ahora a la mujer y yo muy bien voy a leer una pequeña presentación que hice del libro la mujer y yo es un libro de Miguel Oscar Menaza publicado en el año 2003 dentro de la colección Poesía 2001 de la editorial Grupo Cero en él el poeta viaja por las conversaciones de una pareja que son muchas parejas descubriendo el continente desconocido bautizado por los teóricos como el continente negro que es la mujer que son muchas mujeres puesto que la mujer no existe la no es el significante que la representa y que abre a las significaciones de la teoría para ser descubierta en el enigma de lo femenino hembra de fuego poesía el autor explica en otro lugar cómo el libro le fue siendo impuesto más allá de sí mismo dictado a pesar suyo desde el comienzo se trata del universo de la mujer que debe producir su propia libertad y que se encadena a sí misma pero una mujer sin un nombre no existe porque hay hombres que ambicionan su deseo sensibles al amor y quizás por eso decía Lacan de su inexistencia porque siempre hay desencuentro con la verdad de sí misma contingente al padre que siempre la acompaña y la madre que vive en sus entrañas en relación con otra mujer hembra de luz queda diseccionada en el papel la poesía lo esperaba y el escritor la ama a través de ella se desnuda para mostrar sus tendencias que no son sólo psíquicas sino sociales muy cercanas a lo pasivo derivado del resto de la operación de castración encontramos en la poesía de menaza la materialización de esa nueva mujer en la historia de la literatura universal con antecedentes en algunos libros como una mujer libre de Armand Salacroix o entre mujeres solas de Pavese y la mujer en la poesía de todos los poetas y por supuesto la mujer freudiana capturada en sus variaciones sobre el tiempo con una brújula de lo que no envejece superando la concepción de mujer como mujer fatal o manipuladora posición histérica a una mujer conversadora que habla con el hombre que lucha por su goce y su deseo que reclama su lugar en la página y en la construcción de un mundo femenino pero que le cuesta desprenderse de su propio sometimiento maravilloso y siniestro develando algunos misterios sobre su relación con el dinero con su propio deseo con el hombre que la somete a un pensamiento inherente al propio designo social aunque no exista puesto que es ella y su deseo la que dicta lo que escribe el escritor desde diótima se repite en la misma historia con las variaciones derivadas de un escritor distinto que le entrega la posibilidad de escribir y la enseña a trabajar y le muestra cómo fue engañada por el siglo XX y también por sí misma ahora goza del beneplácito de los dioses hombres para conquistar su libertad para poner su propio nombre junto al del hombre y producir su propia historia mediante un vocabulario riquísimo y concreto menaza en este sentido rompe la veraja del sexteto padre madre hombre mujer muerte mujer y produce una escritura que tratando de escribirla la genera gracias maestro por esta posibilidad para la humanidad esta burla subversiva del hombre y la mujer actuales por y para los hombres y mujeres futuros ahora voy a leer los poemas del libro que he seleccionado de este libro la mujer y yo que marca también una ruptura y un antes y un después el número 2 yo antes de conocerlo me creía viviendo hasta llegué a decirle a mi madre que era feliz y para él todo lo mío era insuficiente un día me llegó a decir que si lo amaba que si gozaba con sus cosas debía decírselo una tarde en el colmo de la crueldad me reprochó que nunca nunca le había dedicado ningún poema yo esa tarde lloré con desesperación pero él estaba ensayando la crueldad y me dijo llorar siempre has llorado para mí pero nunca me dedicaste un poema yo ahí tenía intención de matarlo pero no tenía fuerzas para hacerlo entonces le pedía que me pegara él esos días ni me pegaba ni nada él esas tardes lo sabía lo adivinaba esas tardes grises la asesina era yo pero él era verdaderamente cruel su crueldad amigas no tenía límites se quedaba ahí quieto como muerto días semanas meses enteros siglos y después cuando ya nadie lo esperaba ni mis amigas ni siquiera yo misma él de golpe nacía nuevamente al amor distraído en un beso iluminado de caricias y pasaba entre nosotras como una ráfaga de incendio y velocidad y fuertes aullidos como si amor y sexo estuvieran uniéndose precisamente amiga en nuestros cuerpos y cuando estábamos a punto de conocer de lo imposible un rasgo inexistente él se quedaba ahí quieto como muerto y yo llamaba a mis amigas para revivirlo y ahí era donde su crueldad era infinita me obligaba con razonamientos absurdos y totalmente convencida por sus palabras terminé haciendo el amor con mis amigas y ese goce me volvía perfectamente loca y fue también por eso que no le vi más comencé a leer sus versos en secreto para que nadie viera tanto amor pero todo el mundo se daba cuenta cuando estaba a su lado mi cuerpo se incendiaba cuando se alejaba de mi lado mi pensamiento para alcanzarlo se incendiaba y tocaba el dolor pero yo leía sus versos en secreto para engañar al mundo entero que era su cuerpo lo que amaba para que él no se esperara nunca de que yo estaba enamorada de sus versos y ahora voy a leerles el poema número 12 destierro de mi vida el llanto lastimero por lo que no tendré observo con inteligencia varonil lo que ya nunca habrá y no lloro no maldigo haber nacido el hombre ni que hayan existido antes de nacer las veredas el canto el sexo abierto la locura las calles alumbradas el terraplén los pájaros cayendo que hubo antes de mí hermosas mujeres que amaron a otros hombres tuvieron otra piel acepto sin rencor provenir del polvo en todos los sentidos tierra y amor sexo y delirio todo polvo del polvo que vedo aquí vallejo a mi costado machado doliéndose del camino hecho y tú y yo y el mundo amada que nos traga si no dejamos de llorar no veremos el sol así le dije que lo decido hoy mismo aquí contigo en nuestra propia casa los muertos no existen ya están muertos no sé por qué dolidos seguir llorándolos y la vida exactamente plena no existe para qué seguir ambicionando eso sin sufrir por lo que ya no se ambiciona sin llorar ni a los idos ni a los muertos comenzaremos a escribir un nuevo verso y ese verso clave del tiempo atravesada por la pequeña alegría personal de sentirnos felices sin nada que llorar morirá para siempre la pobreza el mal querer la angustia por el sexo pero nunca habrá paz ni libertad y seremos bellos altos bien alimentados y nos pasaremos siempre haciendo la guerra contra los feos bajitos mal alimentados a ver mi amor me dijo ella al borde del enfado un verso llano posible cerca de la tierra sobre el que se pueda caminar sin sobresaltos un verso que nos diga la verdad de la vida que nos hable con claridad del dolor de la pequeña esclavitud de las mujeres un verso querido que haga la guerra y que lave los platos con nosotras a ver querido un verso que me libere de ti quiero verte decir sereno en algún verso que tu amor podrá sostener mi libertad abre la celda donde me custodias libérate en un verso vuela fuera de ti mirad mujeres mi hombre se arrodilla al paso inquietante de la bella escribe amor en un poema que tu amor ilimitado y eterno terco e infinito es capaz de alegrarse con mi partida y esperar que yo crezca para amarme a ver querido escribe en un poema compulsado por ella intenté decirle la verdad fumo y escribo desde los doce años cuando me dejan solo me masturbo y estoy contento siempre sin saber por qué y a ti te amo porque sí sin apenas motivos por eso ahora quiero extenderme en un verso sencillo en plena tierra en el centro mismo del asfalto para poder amarte sin murallas y entregarme fatal a tu ceguera y dejar escrito en algún verso amo su libertad amada señora y más que eso la pienso todo el día en libertad y nunca pude comprender por qué te quedabas sumisa a mi lado esperando que yo consiguiera alguna libertad y te la regalara después llegué a pensar que no me amabas que estabas a mi lado porque mi belleza mi manera de entregar mi cuerpo al amor te defendía de Dios y un poco de tu madre y luego algunos sucesos sin mayor importancia siempre necesitabas un dinero que nunca tenías eras terca y celosa de la manera más sencilla no quiero no quiero no quiero y no me importa y te abrías de piernas y cerrabas tu corazón y yo no comprendía no te comprendía pero te amaba te amaba con fervor sensible a tus palabras siempre te hice creer que te deseaba que era yo el que quería esto o aquello trabajé duramente hasta conseguir construir en el mundo tus ambiciones pero te hacía creer que mías eran tus ideas ella me interrumpió convulsionada para decir es verdad que hay cosas que Dios no me permite y de preferir preferiría que mi madre viva para siempre y también es verdad que ciertas tardes se hicieron algo más claras con tu dinero pero yo mi querido quiero dejar claro que no soy ni terca ni envidiosa y me gustaría recordarte sin malas intenciones que la primera escena de celos me la hiciste tú y desear mi amor ¿quién entiende el desear? tú me deseas me deseas así quieres que crea pero solo me besas cuando siento ese ardor cuando mis labios se incendian de locura tú me deseas tú me deseas así lo dices y yo ni puedo siquiera tolerar la ternura pero cuando yo transcurro indiferente a tus caricias a tus besos ardientes sin pronunciar gemidos ni palabras enloqueces de sentirte impotente y cuando consigo pensar en otra mujer el deseo mi deseo por ella corroe tus entrañas y como un niño gozas y juegas como un niño y como un niño solo vives por mi deseo no quise responderle más le dije mi madre vive en ultratumba en un paraje por mi desconocido y niño soy y seré siempre mas no alcanza y en cuanto al goce te diré estás en lo cierto un hombre solo goza si ella lo desea y cuando ella se equivoca y desea con fuerza que él vuelva del mundo derrotado y triste el hombre vuelve a casa triste y derrotado y ella entonces alcanza el zen y de la magia resucita al moribundo y le concede un sueño sueña que eres feliz querido que nunca te engañé que siempre fuiste sincero de tu parte verdadero un poema de amenaza es que embriaga la voz esto es poema vamos con amenaza desojados rumores del tiempo se abanican sobre mi cuerpo ya dejado de lado son instantes que huelen a podrido a carne agusanada dejo volar mis manos y el fin de siglo se conmueve por la pureza de mis gestos el apocalipsis esperado desde la estapa en medio de la guerra en medio de la guerra atómica en medio de otras guerras la guerra sucia la guerra fría en medio de la droga la pólvora la mutilación la muerte el siglo silencioso ha nacido después aquí me tenéis soy el ejemplo posible en medio exacto de la locura universal vivo no padezco de nada y cuando canto es una carne ajena la que canta en Dios maravilloso qué guay, ¿eh? encontrando pequeñas joyas ¿no? porque es que hay tantas cosas y más que bueno que tendremos que hacer aparecer recortando en pequeños vídeos porque Menasa ha dejado ahí una inmensidad de producciones que tenemos que reconocer y claro mujer sin hombre no hay así que ¿a dónde nos vamos? al hombre y yo te dije bueno es este libro el hombre y yo de Miguel Oscar Menasa y voy a leer la selección que he hecho el número 5 ella me quiere para sí mas siempre dice no después cuando se duerme cansada de luchar sueña que el mundo se detiene a su lado y ella abre sus piernas abre sus piernas y ya quisiera ser totalmente del mundo y ya quisiera que el mundo se haga carne y el mundo ensombrecido sueño prisión desaparece y ese pozo sin luz ese vacío es justamente lo que la mujer ama número 9 y hubo hombres en mí que desde la mañana ya estaban satisfechos y cansados y se quedaban acostados quietos como muertos esperando que alguien los amara y alguien los amó droga o mujer sin rumbo y el pobre hombre que ya no sabía hablar se quedó ahí donde había estado siempre toda su vida quieto como muerto número 11 nada nos será dado de la libertad sin arrancarla de nuestros corazones sexo que no consiguió sino el poema locura que brilló solo un instante fueron palabras todos mis odios todos mis amores el sexo y la locura fueron palabras hasta la libertad solo palabras el número 15 ella en mí se encontraba y desaparecía más cuando asentaba su poder sobre mí estaba todo el tiempo pero invisible y no era que el sexo se podía o no se podía o que la libertad se permitiese o no se permitiese sexo locura y libertad tienen en común cuando se dejan caer sobre los hombres cuando consiguen invadir sus células cuando penetran por su respiración cuando contaminan todos sus decires lo hacen con tal fuerza con tal soberbia ganadora que el hombre el hombre poderoso el de las armas hasta el corazón cual leve mariposa es capaz de morir libre enamorado y totalmente loco y la mujer que todo aprende aunque no diga nada y que no quiere morir aunque se muera decide vivir libre enamorada y loca aunque nadie se lo permita o quiera el 17 ella quiere y no quiere todo el tiempo ella quiere siempre o no quiere nunca es imposible una foto con los dos y sin embargo se casan viven juntos tienen algunos hijos se enferman y se mueren los dos el mismo día casi a la misma hora pero nadie puede decir que se hayan conocido y 20 y el dictador soberbo y despiadado que me obliga todo el tiempo a matar enajenar despedazar o pervertir todo lo que no piensa como piensa él y después en el mundo solo viven sus sueños esos días cuando el tirano me doblega no existe la belleza ni el rubí ni la flor ni el amor ni el odio ni siquiera el poema todo el goce todo el placer que existe nadie puede gozarlo solo el tirano y para mí solo queda soñar soñar intensamente que algún día cuando el tirano muera podré vivir en libertad conocer el amor pero ya será tarde si espero para sentirme libre que el tirano muera al morir el tirano me daré cuenta que el tirano soy yo el número 21 tengo también conmigo la pordiosera joven que no quiere por nada del mundo trabajar y el médico comprensivo que vive intensamente todas las enfermedades aún las que no existen y una bujía loca que se enciende y se apaga sin tener en cuenta las estaciones ni mis estados de ánimo ni las guerras a veces cuando intento amar en las penumbras la bujía se enciende iluminando todo con locura lo que quería ser secreto se hace público y tampoco nadie le encuentra explicación 22 y a veces soy la mujer sembradora de todas mis desgracias de todos mis fracasos quiero que alguien me ame pero no quiero amar quiero vivir como una reina pero no tengo rey y cuando me empobrezco por haber creído tener lo que no había y no tenía nadie quiero que el mundo todo sostenga mi locura que es precisamente vivir sola en el mundo y cuando mi amado venga a preguntarme qué hice con nuestro amor grandioso yo le diré no me di cuenta no me di cuenta que lo nuestro era amor no me di cuenta que las plantas se riegan no me di cuenta que un bebé necesita el calor de una piel y ser amamantado no me di cuenta que el amor no existe a menos que lo hagamos no me di cuenta y esto lo más terrible que nuestra poesía era poesía y tuve envidia de todo lo que crecía y hubo días terribles desconcertantes donde llegué a envidiar el crecimiento de tus blancos cabellos de tus uñas y después y después tu ropa tu elegancia al hablar la manera en que otras mujeres te saludaban el modo libertario de utilizar el dinero que ganabas en tus horas de trabajo todo me parecía indigno para mí cuando me dabas algo de dinero que por otra parte nunca fue tanto lo tiraba y ese día me quedaba sin comer pero mis manos seguían limpias y cuando gozaba sexualmente en tu presencia me mutilaba entorpecía mi cerebro en lugar de gozar me ponía celosa y deliraba te perseguía me salían granitos en el culo para avergonzarte de lo que habías hecho cualquier detalle sin importancia en la cocina o en el baño o sobre la mesita de noche o una fotografía antigua donde sonreías todo lo utilizaba para hostigarte con mis delirios y a decir verdad me gustaba me hacía gozar verte enfurecido con mis cosas y a pesar que siempre tuve miedo que un día me mataras yo gozaba con eso hacerte enfurecer una alegría honda nunca vista invadía mi ser cuando mis palabras rompían el pedestal que te sostenía y tú caías humanamente hablando en mi boca y eso era para mí todo el amor y el último por último el 36 he de morir un día y un día he de vivir y cuando mis manos pierdan la alegría morirá un poeta y es una cosa y es una casa limpia lo que ambiciono para el lejano y cercano día de mi muerte una casa vacía sin puertas sin ventanas sin nadie que quiera tomar el sol el aire mis seres queridos preparando la fiesta y a mi lado dejándome morir el rugido inmortal de los cien mil poetas que hicieron de mi vida este cantar y menazar un maestro por tanto nos vamos a la maestría y yo otro de sus libros ah pensaba que ibas a poner un vídeo no pones vídeo ahí entre después después ponemos después después entonces la maestría y yo seguimos en un estilo similar de maestría digo había carne pero también había cielo imposible contarlo la poesía no se enamora nunca a mis hijos discípulos y afines introducción uno no me hagáis correr vuestras carreras ni me hagáis volar en vuestros vuelos ni me hagáis hacer vuestros trabajos ni tampoco amar vuestros amores yo hijos míos con pasión os transporté volando siempre a vuestro lado desde los confines quietos de la familia hasta las puertas en libertad del mundo ahora comienza vuestro viaje y si os dejo partir sin acompañaros es porque yo tengo mi propio viaje debo poner al camino que construí con mi propia vida y escribiendo mi nombre mi apellido mis marcas mis señas personales que son la poesía dos en el camino encontraréis el oro y la pobreza los precipicios hondos y las grandes llanuras habrá en vuestros caminos no lo dudéis emboscadas traiciones viles injusticias por eso es conveniente viajar acompañado y cuando consigáis algo de pan algo de dinero intentad repartirlo lo mejor posible entre todos alguien que comió y tiene dinero para el pan de mañana en algo se sentirá feliz y su trabajo no será dirigido por el hambre o el odio sino por el amor o por la libertad en una sociedad justa el trabajo es un don uno y este es el verso donde intentaré dejaros la enseñanza más necesaria en una sociedad justa el trabajo es un don una alegría un bien humano propiamente con el cual se puede modificar lo natural la vida los enjambres de sueños el sol con el trabajo el hombre pudo volar sin alas navegar por los mares sin conocer el mar del árbol estupefacto de sorpresa ante el hombre pudo el trabajo arrancar una silla y de la piedra las señales que forjan el porvenir del hombre su casa sus monumentos su propia lápida dos quiero que siempre llevéis a vuestro lado la gubia la garlopa el martillo la hoz esas frases que servirán hasta el final para alinar las asperezas de la muerte y si alguien nos preguntará para qué tanto para qué tanta pasión puesta en el trabajo vosotros responderéis con celeridad para nada trabajamos para vivir la vida trabajamos para que en el humano mundo haya señas de que nosotros estuvimos creando y trabajando tal vez en este mundo que hicimos un trabajo para vivir para amar para congelar la propia mirada de la muerte hicimos un trabajo y escribimos un verso el sexo no cae uno la enseñanza más grande que tengo para daros es que el sexo no cae se desarrolla se transmuta se hace insensible llora bosteza de aburrido se libera de más contrae enfermedad y se cura se arrepiente es hombre y es mujer y nada sabe del amor y quiere ser mujer cuando le toca hombre y quiere ser un hombre cuando le toca niño y madre quiere ser cuando es mujer y si mujer le toca quiere ser niño serpiente o bruja quiere ser y puta y cualquier cosa quiere ser con tal de no saber nada de eso dos pero el sexo no cae se entrega se somete esclaviza todos sus sentidos para permanecer ahí oculto estallando en pedazos descuartizado y solo erecto y firme siempre impune totalmente abierto a las caricias al beso a la ternura o bien casi cerrado oscuro blando débil a punto de fracasar en todo y se encierra en sí mismo y con una mano se masturba y con la otra mano espera y se masturba y llega a parecer que el hombre muere así chiquito empobrecido sin nada que decir sin alma tres y sin embargo os digo el sexo no cae y si sirve de algo yo mismo haré de ejemplo a veces también me lo creo soy un gran hombre me digo soy un gran hombre y al otro día me levanto todo tuyido y dolorido como si un tren cargado con mercancías peligrosas me hubiera pasado por encima cuatro muy pocas cosas hablan de mí con cierta claridad mis amores son muy apasionados no puedo encontrar en ellos aunque la hubiera ninguna inteligencia y mi propia inteligencia está trabada por falta de pasión cinco con el dinero me pasa que nunca sé quién es si yo porque lo gano o ella porque lo gasta seis y después están esas tardes gloriosas donde no puedo reconocer como propia mi propia piel ella se mete en mí pero sólo para que otra mujer la acaricie y la otra mujer me acaricia después de darse cuenta que en mí todo lo que me dan lo recibe ella después de estos encuentros donde todo el mundo goza y yo no me doy cuenta de nada atravesamos por instantes de paz donde la música llega hasta nosotros y quedamos como suspendidos de un relato dramático siete ellas ensayas ensayan sobre ellas mismas maniobras de violencia sin mirarse a los ojos sin darse cuenta que las estoy mirando y yo pobre hombre amante de la soledad no entiendo por qué me pasan estas cosas y ella y la otra sonríen con alevosía y se dicen una a la otra que me aman ocho en el momento de desnudarnos somos libres ellas se quedan mirándose de perfil en el espejo y yo extasiado caigo de rodillas y me adoro pero el sexo no cae la poesía no se enamora nunca uno vivir acompañado no es un consejo es la única manera de vivir y aprovecho el decir para dejar en vuestra inteligencia la enseñanza más bella la poesía no se enamora nunca dos la poesía no se enamora nunca más sin embargo tiene como amantes a todo aquello que aumente su belleza su valentía su fuerza su poder tres hombre o madera no le importa el hombre debe ser ejemplo o novedad y la madera además de ser bella y delicada debe servir para la cuna o bien el ataúd cuatro mujer o ciencia no le importa la mujer debe ser ejemplo de libertad y la ciencia además de compleja y exacta debe poder amar el mundo transformarlo cinco niño o maestro nada preguntará el niño debe ser ejemplo de crecimiento y el maestro más allá de enseñar a leer y escribir un día deberá de tener su propio crecimiento para que en el mundo un niño se haga hombre seis flor o diadema todo lo sabrá la flor ha de ser bella y siempre morirá y la diadema además de brillar siempre aprenderá a apagarse cuando muera la flor siete elefante taciturno o caballos desesperados la poesía tiene sus cementerios y también sus praderas infinitas pero el elefante tendrá que aprender a no dejarse doblegar por la muerte y al morir tendrá que estar acompañado y los caballos podrán volar y amar si quieren pero han de ser siempre caballos que saben apreciar las diferencias entre galope y desenfreno trote y sometimiento y al detenerse el caballo en un poema todo el mundo querrá verlo volar y si el poema fue escrito por un hombre caballo volará y al detenerse algo en el mundo se detendrá y habrá un verso que nadie escribirá un doble espacio lleno de caballos al trote galopando detenidos volando arrebatados ocho y para que las enseñanzas no queden en el aire nuevas reencarnaciones furiosas de la lengua os digo como final que es un comienzo alcanzar mis versos es tarea posible para ustedes pero alcanzar vuestros versos será imposible para mí hay un verso de alguno de vosotros que será mi epitafio y ese verso quiero hacerles saber es para mí insuperable ahora sí que llamamos al doctor ¿con quién hace el amor un hombre que vive encadenado cómo puede escribir un poema un hombre que no conoce la libertad hay días que me veo encantando serpientes lujosas cobras como bandadas de calandria cantan sobre mis hombros el repiqueteo constante de mi voz ha transformado sus entrañas el movimiento rectante de mis labios de marfil al hablar anula repentinamente sus razones si yo soy ella palabras como manos preocupadas por los más leves movimientos el roce de un cabello con otro cabello las pequeñas chispas que se desprenden de los ojos el murmuro de las pieles deslizándose unas sobre otras anticipan que mis palabras serán tragadas por la noche ella deja de cantar y mis labios bordan ahora los silencios liberada del ruido ella repta y toma posición de combate mi cuerpo desnudo tiene la palabra hermosura untada en la piel ella se enternece por el milagro de mi forma y repta ahora envilecida por la voluptuosidad de sus propios movimientos y desea besar de toda la belleza mis labios de marfil cuando se detiene es para decir que todavía no ha comenzado el amor y recorre mi cuerpo como si mi cuerpo fuera el camino hacia la montaña negra y deja que su cuerpo recuerde en silencio mis palabras maravilloso muy bueno y seguimos ahora con otro libro más actual que se llama poemas olvidado poemas olvidados es del año 2021 es una recopilación de poemas de diferentes épocas a partir del 2000 cumplir 62 años desde mi ciudad natal hoy recibí una carta donde me decían que al cumplir 62 años provocaría grandes inundaciones en América y en el resto del mundo que no me preocupara me decían que no eres tú son tus 62 años es la encarnación pura del diluvio de una vieja leyenda y de tu canto ha de ocurrir exactamente a los 62 años cuando el poeta se rompa en la tormenta en verdad no hice caso de la carta aunque me di cuenta que las inundaciones asolaban el mundo en la inteligente y sabia Europa los ciudadanos se morían tragados por el agua como en un país pobre donde el agua se espera todo el tiempo al borde de la muerte por su falta y cuando viene el agua borra todos los límites y ya sin que nadie pueda detener el agua reina la muerte por doquier ni Rusia poderosa ni China comunista con su millón de voluntarios pudieron detener el influjo maligno del agua al cumplir 62 años también debo decirlo sintieron el látigo del agua los implantadores de un vivir que nadie habrá de soportar sin desorden sin niebla sin esos altibajos del dolor y la risa sin el oscuro sexo de las altas pasiones sin ese amor imposible y grandioso del poema que habremos describir tal vez más adelante esos Estados Unidos modernos del terror esos hombres repletos del poder de las armas irían a morir ahogados propiamente en sus llantos y si no quiero hablar del hombre como se debería es porque el hombre lo fue todo y nada le gustó ni serpiente ni árbol ni ciego ni profeta ni furtivo alcahuete ni hombre de la ley no quiso nunca ser obrero o patrón y nunca tuvo fábrica y nada se cosechaba en él y cuando a pesar suyo de su vigilancia alguna uva crecía en el desierto sin pronunciar palabra se la bebía era imposible vivir en ese mundo todo el mundo moría y el que no moría esperaba morir era imposible amar en ese mundo o tener ilusiones y sin embargo me pasa que todo lo que hago lo que amo vocifero trabajo es solo para seguir viviendo y cual drogadicto aferrado a su presa estoy dispuesto a todo por vivir vendrán desesperados los muertos reclamando el derecho a estar muertos vendrán las alas del tiempo a volar en nosotros el adiós de la vida más mi droga el deseo de vivir contra todo centrará centrará en sus rodillas a los muertos y en la mesa a comer tranquilamente las alas del adiós a las cinco en punto de la tarde a las cinco en punto de la tarde en el estilo lorquiano pero al revés me encontraré con tres mujeres al unísono para abordar mi piel de las próximas siete décadas seré todo fulgor y todo agonía al mismo tiempo fingiendo confusión haciendo como que yo sabía desde hace mucho tiempo que un día tres mujeres al verme decaído tal vez triste harían para mí bailes y amores enamoradas acaso de mi perfil egipcio o viciosas del semen de los hombres ancianos o tal vez delicada e informe enamorada del brillo de los astros novio nunca hombre alguno y no sabe decir soy una mujer llegado el caso les diré soy un macho verdadero yo no haré yo no haré nada el baile era frenético hubo un instante que tuve que contarlas eran tres pero también millones la vi venir ligera la vi venir ligera y llena de hojarasca es el invierno dije y ella hizo el invierno se abalanzó sobre mí y caímos abrazados al abismo ella cayendo tuvo miedo y yo pensé que estaba enamorada y tan enamorada que se abrazó a mí y quedamos suspendidos en el aire el amor había inflado nuestro corazón esa energía nos bastó para llegar a tierra sin daños aparentes ahí fuimos felices al tiempo perdimos el deseo de volar y nos plantamos en el jardín y algo crecimos yo quisiera producir yo quisiera producir en el alma de la gente un saber incuestionable sobre la vida y la muerte tengan cuidado señores no se dejen convencer la muerte siempre es la muerte pero el que muere es aquel y en el trabajo puedo asegurar que aquel que trabaje comerá su pan y si no le alcanza trabaje algo más más tenga cuidado no vaya a enfermar en el hospital central y también en lo privado según la suerte que tengas vivirás o morirás y no quiero aconsejarte más follar es evidente te entretiene te entretiene y te cura de algún mal y después queda muy bien hacerle ciertos regalos que mejoran la salud y la ponen muy contenta cuando ella ríe muchacho ponte a temblar porque su amor verdadero está a punto de estallar para Olga en su cumpleaños 60 60 años no son nada si los comparo con 140 así que amada mía a los 60 una nueva vida habrás de comenzar iremos al cine y a comprar patatas como si la vida recién comenzara te pediré una tortilla y tú le pondrás cebolla y yo te diré querida mi mamá no hacía eso nos haremos socios de la tercera edad y así todos juntos iremos de carnaval dentro de 10 años le daré su libertad y se podrá ir a bailar hasta con mi amigo Juan somos jóvenes somos viejos nadie lo podrá saber porque bailando y bailando nadie puede ver muy bien y si nadie ve no hay arruga que valga porque todo el deseo siempre viene del alma y si nadie ve no hay belleza que valga porque todo el amor siempre vino del alma así que amada mía vamos a festejar que a los 60 años puedas comenzar con tus nuevos 60 la primera escolaridad y ahora dos más se dice de mí se dice de mí que soy elegante hermoso educado y que siempre guardo dentro de mi corazón mil versos escritos todos para el amor y si alguien me pregunta qué es lo que más ambiciono yo contesto con premura hacer el amor no alcanza ganar dinero tampoco sólo el poema me salva y pensando como pienso cien mujeres me reclaman que mi amor sirva de todo y también si es necesario hacer que el amor estalle en medio de la ciudad y la contamine toda bueno y por último el último poema bodas de oro a Olga 50 años a tu lado fueron casi nada estoy dispuesto entonces a vivir contigo otros 50 y no creas que digo tonterías a los 130 años estoy muy lejos aún de los 200 ya verás tendremos tiempo para todo las diferencias son casi nada hace 50 años y ahora mismo el amor las ilusiones son los mismos la diferencia es casi nada a vos te duele un poco la cintura y a mí un poco las piernas el resto sigue todo igual te amo y me amas somos felices hoy quiero cantarte por todo lo vivido tus piernas de gacela mi corazón de atleta nuestras largas caminatas ida y vuelta a la nada las caídas sublimes del cielo hasta la tierra y me declaro para vivir a tu lado genio y figura hasta los 130 años que entre nosotros quiere decir inmune heterosexual y poeta y todo para que vos sigas siendo feliz muchas gracias menaza que bueno todo lo que nos ha dejado sigue hablando sigue hablando que bueno soy el cantor le dije sonriendo no tengo nada que perder solo mi canto así así que usted y yo podemos besarnos pisar fuerte la tierra volar a más alto ya sé que no es decente amar la vida tanto que no es honesto sincero quererla para mí que el infinito fuego debe ser apagado que el inquietante deseo debe morir sin embargo usted y yo podríamos hundirnos levemente en el abismo llenar todo el abismo con mi canto aunque en verdad nadie lo quiera vivir vivir podríamos mil años yo sería el cantor y usted mi canto bravo 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 miles de años vivir amenaza no tenés micrófono varios siglos varios siglos y por supuesto hay que seguir trabajando para leer su poesía para difundir su poesía y para seguir aprendiendo de todas sus enseñanzas que son las enseñanzas de muchos poetas que están en él bueno compañeras seguimos la próxima semana recordar a nuestros espectadores que además de disfrutar en este espacio televisivo Poesía más poesía es una revista digital que podéis recibir cada semana en el correo electrónico si os suscribís en poesía más poesía punto com y además ahí tenéis los 249 números anteriores un montón de poetas y de poemas maravillosos para disfrutar, aprender y compartir, seguimos la próxima semana aquí en Grupo Cero Televisión Muy bien Muchas gracias, próxima semana Gracias, un saludo El lema de Grupo Cero es Si somos más podemos ser mejores Cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos, reflexionamos juntos siempre en buena compañía Para leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien Como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética La poesía es la verdadera historia de los pueblos Voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso A mí el taller de poesía me encanta Recomiendo bastante Si todo está destruido no caben dudas La única posibilidad es poética Es una experiencia nueva ¡Gracias!